Es precisamente una línea de acción en donde sumemos a los gobiernos de los estados para ampliar la cobertura de los servicios de la Profeco. El objetivo central es que Profeco pueda tener más personal, pueda tener mejores condiciones para cubrir de mejor manera los servicios en el estado. El apoyo económico que el gobierno del estado le va a aportar a la delegación es importante dado que con ello nos va a permitir tener primero una atención mucho más expedita y una atención mucho más eficiente a los servicios que presta la institución. Segundo, vamos a atender de manera prioritaria el tema de la Comisión Federal de Electricidad. Como ustedes saben, Profeco acaba de firmar un convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad. Motivo primero porque la CPE es la empresa que tiene el mayor número de quejas en nivel nacional. Igual es el caso de Colima. Siendo la Comisión la empresa con el mayor número de quejas que atender, trabajamos para la firma de este convenio de colaboración, que es un convenio que nos permite primero a la institución recuperar su capacidad y su carácter de autoridad de tal manera que deje de suceder como venía pasando, que la CPE era por sí parte. Lo que sucedía es que las personas venían a quejarse a la Profeco, nos mandábamos con el módulo de la CPE y finalmente el ciudadano quedaba indefenso puesto que el que decidía si estaba bien tomada la lectura, si el cobro era justo o era la comisión. En este convenio incorporamos una figura tercera, que es una especie de perito, que es un personal del Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica, del FIDE, que es en este caso quien determina si el cobro es justo o si el cobro es el adecuado. Y comprometimos las tres dependencias del gobierno, comprometimos a hacer visitas personalizadas con el personal nuestro, con el personal de la CPE, con el personal del FIDE, para revisar en situ en la casa del domicilio del quejoso, caso por caso, si la lectura y el módulo está funcionando correctamente. Creo que recuperamos finalmente una defensa mucho más transparente para los usuarios de la CPE y este convenio de la CPE requiere también de que la delegación del profeta tenga más personal. Requiere por lo menos de dos personas que tendrán que hacer esa labor de visitar personalmente el domicilio de los hijosos y en este caso verificar en sitio, en tierra, que el cobro que se está haciendo sea el adecuado y se lleve a cabo la conciliación en ese momento.